Hola yo soy Harold Guerra y estás escuchando el podcast de nuestra iglesia Osana Woodlands Espero que esto te inspire y te recuerde Dios está disponible Esta mañana le he pedido al Señor que nos marque de por vida Dios está disponible, diga conmigo en voz alta Dios está disponible Y cuando usted se dispone ante Dios esas ambas disposiciones marcarán su vida para siempre Dios está disponible pero usted se tiene que hacer disponible también Para que Dios pueda marcar de por vida su vida ¿Alguien está disponible esta mañana para que Dios te marque de por vida? Hay ocasiones, hay memorias que suceden, hay cosas que nos pasan como familia Que nos marcan de por vida, por ejemplo marzo 1 1986 me marcó de por vida Fue el día que me casé con Miriam, nunca más olvido esa fecha Otra fecha que no olvido fue en el 88 nació mi hija Elena y me hizo papá de por vida Algo que da gracias a Dios todos los días el pastor Harold que nació esa nena en el 88 En el año 2000 una fecha que marcó nuestra vida como familia Llegamos a vivir a Houston después de toda mi vida de vivir en Durango Gracias por los mexicanos que están acá animados, muchas gracias Nos vinimos a vivir a Houston y nos marcó de por vida Fíjense si no hubiéramos venido a vivir a Houston Elena no conoce a Harold y no hubiera habido esta historia Pero nos marcó de por vida esa venida, en el año 2003 me traje mi primer Latin Grammy a la casa Eso me marcó, bueno muchas gracias que bellos que aplaudan Eso me marcó de por vida, en el año 2004 tuve el privilegio de cantar en la Casa Blanca de los Estados Unidos Eso me marcó de por vida, en el año 2012 me rompí los tobillos y me marcó de por vida Ahí tienen ustedes las marcas, se pueden ver todavía hasta la fecha de hoy En el año 2019 fui parte del comienzo de Osana Woodlands que me marcó de por vida Y lo va a marcar, ah se va a aplaudir, aplauda bien Aquí en Osana Woodlands yo quiero que usted aprenda a gritar Cuando el predicador esté diciendo algo bueno usted grite Ahí van, ahí van, ahí van Hay encuentros con Dios que nos marcan de por vida Mi encuentro sucedió cuando yo tenía 16 años, hace unos añitos atrás En un cerrito, en el centro de la ciudad donde yo crecí que se llama Durango Hay un cerrito que se llama el Cerrito de los Remedios Y yo subí esa tarde y yo estaba teniendo una lucha interior acerca de mi amor por la música Yo estaba estudiando en la escuela de música y estaba muy enamorado de la música Estaba tocando en la orquesta juvenil del estado de Durango Nos iban a visitar y escuchar nuestros familiares y parientes nada más Pero poseramos orquesta Y nosotros estaba, yo estaba luchando también por mi amor por Dios y la palabra de Dios Y esa tarde en el Cerro de los Remedios Nunca olvido tomar mis libros de música Y subirlos de esta manera simbólicamente al Señor y decirle Señor Toma mi música y usa mi música de la manera que mejor pienses Jamás me hubiera imaginado lo que Dios tenía en mente cuando yo le ofrecí esos libros de música Como Él iba a utilizar esas canciones y esa música alrededor del mundo entero ¿Quién se lo pudo haber imaginado? Yo nunca me lo pude haber imaginado Soy de Durango ¿Cómo me hubiera imaginado todo lo que Dios iba a hacer? Cuando tú te haces disponible Dios se hace disponible para marcarte de por vida Ahí necesito un grito por ejemplo Eso Hoy les voy a contar una historia que se encuentra en Génesis capítulo 32 Acerca del inicio de un gran pueblo El pueblo de Israel Lo que la Biblia llama el pueblo de Dios ¿Cómo empezó este pueblo de Israel? Empezó con el padre Abraham y luego él tuvo un hijo Isaac Isaac tuvo unos gemelos Jacob y Esaú Jacob es el primero que Dios llamó Israel Pero Jacob era un tremendo Jacob no era un hombre perfecto Desde su nacimiento Jacob estaba tratando de tomar ventaja de las demás personas para salirse con las suyas Jacob no era un hombre perfecto Pero eso es lo que me encanta de la palabra de Dios Dios no anda buscando gente perfecta Dios está buscando gente disponible Gente que diga aquí estoy yo Señor Si usted es un imperfecto bienvenido a Osana Woodlands Está usted en muy buena compañía porque está rodeada de pura gente imperfecta Gracias a Dios Esta mañana Dios está aquí para tomar nuestras imperfecciones y hacerse glorioso a través de ellas Y que el mundo pueda ver lo grande que es Dios a través de nuestras imperfecciones Jacob Jacob Génesis capítulo 32 Voy a leerlo Cuando Jacob se quedó solo Léanlo conmigo Un hombre luchó con él Bueno no tienen que hacerlo en voz alta Pero gracias por su entusiasmo Un hombre luchó con él hasta que amaneció Pero como el hombre vio que no podía vencer a Jacob Lo golpeó en la coyuntura de la cadera O sea marcado De por vida Dígalo conmigo Marcado De por vida Lo golpeó en la coyuntura Y esa parte se le zafó A Jacob mientras luchaba con él Entonces el hombre le dijo Suéltame porque ya está amaneciendo Y seguimos Si no me bendices No te soltaré Quiero que noten ustedes la tenacidad de Jacob Esta es la clase de gente que Dios bendice La que dice no señor No te suelto hasta que me bendigas Esta mañana hay unos de ustedes que llegaron aquí con esa determinación Con esa decisión Con esa mentalidad No te suelto hasta que me bendigas Señor Dios se hace disponible A aquellos que se hagan disponibles Para que él los pueda bendecir Esta mañana yo quiero saber Si hay alguien aquí que diga como Jacob No señor No te suelto hasta que me bendigas Dice Y luego le pregunta ¿Cómo te llamas? Me llamo Jacob Le responde a él Y entonces el hombre le dice Ya no te llamarás Jacob Tu nombre será Israel Porque has luchado con Dios Y con los hombres Y has vencido Y terminamos esta lectura Dice Y ahora dime ¿Cómo te llamas tú? Y el hombre dice ¿Para qué me preguntas mi nombre? Casi como el Señor dice Que no Que no Bueno hay un dicho que dice Que no ves a la Virgen No te le postras Pero no verdad Que no Que no puedes ver Con quien estás Si soy yo mismo Dice ¿Cómo es posible? Que me preguntes Y Jacob llamó aquel lugar Penuel Porque dijo He visto a Dios Cara a cara Y sin embargo Todavía Estoy vivo Levante una mano al cielo Y diga Señor Quiero verte cara a cara Yo quiero verte cara a cara Yo quiero luchar como Jacob Y salir con la bendición Ahora déjenles cuento Un poquito la historia Lo que pasa es que Jacob Desde su nacimiento Fue un engañador ¿Sabía usted que el nombre Mismo de Jacob Significa engañador? En otras palabras Cuando lo llamaban A desayunar Ey engañador Ven a desayunar ¿Dónde está el engañador? Así se llama Eso es lo que significa El nombre Jacob Cuando estos están naciendo Eran gemelos Esaú está saliendo primero Y la partera vio Que Jacob lo agarró Del tobillo Y le decía Étale No quiero salir primero yo Ese Jacob Desde infante Siempre andaba buscando Cómo sacarle provecho A la situación Y tan ingenuo Fue tan Perdón no ingenuo Tan ingenioso Es la palabra ¿No? Tan inteligente Fue que se la supo Hacer Para rodarse La bendición paternal Que le pertenecía Al hermano mayor Y toda la vida Jacob se la vivió Engañando Mintiendo Para salir adelante Y de repente En esta ocasión En Génesis 32 Le vienen a decir Tu hermano Te anda buscando Y viene con Cuatrocientos hombres Y ahí fue Cuando Jacob Se dio cuenta Aquí se acabó El chiste Aquí se acabó El cuento Aquí voy a tener Que ponerme A cuentas Con Dios Y por eso Mandó a todos Lejos Y se quedó Y esa noche Fue cuando se encuentra Con Dios Lo que me encanta Es que Dios Los sorprende Dios te va a sorprender Cuando tú Al fin Te des cuenta Que tú ya no Te la sabes Y tú ya no puedes Ahí es cuando Dios va a entrar Cuando tú Al fin Bajes las manos Y digas Señor Hasta acá Llegué yo Dios dice Que bueno Porque de aquí En adelante Yo voy a tomar El control De aquí en adelante Yo voy a hacer Las cosas Tú ya no puedes Pero yo si puedo Ahí necesito Más gritos Por favor Jacob sabía Jacob sabía Que era necesario Un cambio de vida Y por eso Toda la noche Humillado Él se dio cuenta Que su pasado Ya le había alcanzado Y que ahora Era tiempo De reconciliación Es un día Cuando cada uno De nosotros Tenemos que hacer Cuentas y decir Mi pasado Necesita quedar En el pasado Y a partir de hoy Dios está En control De mi vida Y yo estoy Orando Que el día De hoy Van a ver Varias personas Que van a decir Hasta aquí Llegó mi pasado De aquí En adelante Camino De la mano Del Dios Todo poderoso Y voy a salir Adelante Con mi familia Con mis sueños Si va a aplaudir Aplauda bien Cuando Dios Te ve humillado Delante de Él Me encanta Este Salmo 51 Verso 17 Que dice Al corazón Contrito Y humillado No despreciarás Tú o Dios Esta mañana Dios está buscando Corazones Contritos Y humillados En otras palabras Cuando te humillas Dios está Disponible Amigos Les quiero asegurar Una cosa Cuando tienes Un encuentro Con Dios Nunca vas a saber Donde fue Perdón Nunca vas a saber Cuando va a ser Ni donde va a ser Dios no te va a avisar Oye mi hijo Mañana A las 9 de la mañana No Dios de repente Llega Jacob no sabía Que ese día En Gilgal Es cuando Dios Se iba a encontrar Con él Amigos Dios Te va A sorprender Dije Dios Te va A sorprender Cuando menos Lo pienses Ahí va a estar Dios Y cuando eso Sucede Tú le dices A Dios No te suelto Hasta que me No te suelto Dios no manda textos Oiga Aquí en Osana Woodlands Mandamos textos Pero Dios No te va a mandar Un texto Dios no te va a dejar Un mensaje En tu face Ni le va a decir A tu comadre Que te diga Dios no te va a avisar Cuando menos Lo pienses Ahí vas a tener Un encuentro Con Dios Lo que Lo que mejor Te puedo aconsejar Es estar listo Que en el momento Que menos pienses En el momento Que menos lo esperes Ahí Es donde Dios Te va a encontrar Y ahí va a ser Un cambio Que te va a marcar De por vida Eso sí Una vez que te encuentres Con Dios No habrá duda Que te encontraste Con Dios Porque quedarás Marcado De por vida En primer lugar Dios va a cambiar Tu nombre Di conmigo Dios va a cambiar Mi nombre Toca al que está al lado Y le Dios Te va a cambiar El nombre El nombre Jacob Significaba Engañador Estafador Suplantador Eso es lo que significa El nombre Jacob No les estoy inventando Esto Lo pueden buscar En cualquier diccionario Que significa El nombre Jacob Y ahí viene Suplantador ¿Saben quién es Un suplantador? Por ejemplo Toda esa gente Que se quiere meter A la fila Sin hacer cola Esos son Jacobes Todos los que te cortan El freeway Porque quieren adelantarse Esos son suplantadores ¿Cuántos saben De quiénes estoy hablando? No mira El que está a su derecha Ni a su izquierda Por favor Esos son suplantadores El que siempre quiere Aprovecharse un poquito más ¿No? El vendedor Que te vende Una chamarra Masagranda Porque te la está agarrando De acá atrás Y diciéndote Que se te ve increíble Ese es el suplantador Y hay tantos engañadores Y suplantadores En otras palabras Su nombre en español De pueblo Un pillo Era un pillo Era un ladrón Era un estafador Siempre buscando Ahora Dios le dice A partir de ahora No te vas a llamar Masjacob Te vas a llamar Israel Israel significa El que venció Con Dios Y prevaleció Ay, 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 ay El que venció Con Dios Anímese chapín Anímese hermano Vámonos Saque su machete Y anímese El que luchó Con Dios Esta mañana Hay alguien aquí Que va a decir Señor No te suelto Hasta que me bendigas Y vas a cambiar Mi nombre Porque no más Voy a ser un pillo No más voy a ser Un mentiroso No más voy a ser Un fraude Voy a ser un campeón En el nombre de Jesús Cómo te han llamado A ti Cuáles han sido Los apodos Que te dieron Ay Dios mío Cómo en América Latina Somos buenos Para los apodos Ahí viene el sapo Aguas ahí Talbadas La torre La pulga El cabezón El cuatro ojos Cómo somos buenos Para los apodos El ganso Porque caminaba lento Para todos lados Cuáles fueron los apodos Que te dijeron A ti Esta mañana En el nombre De Jesús Yo rompo El poder De los apodos Sobre tu vida Y yo declaro Que tu nombre A partir de hoy Es aquel Que luchó Con Dios Y Venció Se rompe Cuáles fueron Las características Que te definieron Tímido Miedoso Nervioso Falta de fe Hoy Dios te va a dar Un nuevo nombre No temas Dice Isaías Porque yo te redimí Te puse Nombre Mío Eres Tú Este es el Dios De los ejércitos Hablando Diciéndote Mío Eres Tú Mío A partir de hoy Te van a decir Hombre De valor Mujer De valor Hombre De fe Mujer De fe Hombre Victorioso Mujer Victoriosa Hombre Triunfante Te van a llamar El orgullo De la familia ¿Por qué? Porque luchaste Con Dios Y venciste Ay no sé Si alguien aquí Se está empezando A sentir También va a cambiar Tu manera De andar Tu manera De caminar Va a cambiar Ya no vas A caminar Igual No vas a hablar Igual No vas a pensar Igual Ese día El Señor Vio que la única Manera que este Jacob le iba a soltar Es golpeando En la cadera Ay Y a partir De ese día Jacob cojeaba Para todos lados ¿Saben por qué? Para que para todos lados ¿A dónde él iba? Oiga Jacob Tú antes no cojeabas De esa manera ¿Por qué ahora andas cojeando? Ah que bueno Que me preguntaste Porque peleé con Dios Y vencí No, 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 no No me entendieron Peleé con Dios ¿Cómo que peleaste con Dios? No lo suelte Hasta que me bendijo No, no Diga conmigo No lo suelto Hasta que me bendiga Vas a llegar a tu casa Hoy en la tarde ¿Qué te pasó? Tuve un encuentro Con Dios Que cambió mi vida Para siempre Alguien se va a emocionar Tuve un encuentro Con Dios Este día Que cambió mi vida Para siempre Hoy saldrás de aquí Con un nuevo nombre Triunfador Campeón Victorioso Olvídate del babas Déjalo en tu pasado Hoy sale de aquí Un hombre Que venció Una mujer Una mujer Que venció Hoy saldrás de aquí Con una nueva manera De andar ¿Qué te pasó prima? Híjole Allí en Osana Burlas Están violentos Tuve un encuentro Con Dios Que cambió Mi caminar Ya no ando Para los bares Ya no ando Para la disco Ya no ando En lugares De escarnecedores Yo ando ahora En lugares altos Sentados a la diestra De Dios El Padre Ya no ando Sometido a las drogas Sometido a la prostitución Yo ya ando Sometido a las mentiras Estoy sentado A la diestra Del Padre Juntamente con Cristo Coronado En justicia Alguien se va a emocionar Esta mañana Hoy te vas a salir De aquí Cambiado Dios te va A fortalecer Va a olvidar Tu pasado de pillo Alguien dele gracias No más que suavecito Para que no sepa nadie Va a olvidar Tu pasado de pillo Amén Te pondrá En una nueva ruta Te rodeará De nuevos amigos Algunos de ustedes Han estado necesitando Nuevos amigos Algunos de tus amigos No han sido Buena influencia En tu vida Y Dios quiere Ponerte nuevos amigos Mira a tu alrededor Algunos de ellos Quizás son tus amigos Nuevos de por vida Van a caminar juntos Esta ruta Con el Señor Van a caminar juntos En victoria Te va a prosperar Como nunca te lo hubieras Imaginado Te rodeará De su bien Y de su misericordia Dice el Salmo Entre ciertamente El bien Y la misericordia De Dios Me seguirán Todos los días Ciertamente No dice probablemente Dice No lo soy No dice probablemente Dice Me seguirán O sea Cada lugar Para donde usted camina Oigan Ustedes quienes son Soy el bien Y yo soy la misericordia Ah ok Vénganse Vámonos Te van a seguir Todos los días De tu vida Esta mañana Yo te quiero declarar En el nombre de Jesús Que tu nombre va a cambiar Tu nombre va a cambiar Tu manera de andar Va a cambiar En el nombre de Jesús Si usted quiere cambiar En el nombre de Jesús Nomás levante una mano Al cielo Y dígale Señor Yo quiero cambiar En el nombre de Jesús Padre Yo pido que tu Espíritu Santo Ahora mismo Entre a cada corazón Que la convicción De tu Espíritu Santo Nos ayude a saber Que nuestro futuro Es brillante en Jesús Que nuestro futuro Es glorioso en Jesús Sabemos Señor Que tú Nos vas a marcar De por vida Para la gloria De tu nombre Y cuando nos pregunten Por qué caminamos Ahora diferente Vamos a poder decir Porque tuvimos Un encuentro con Dios Que nos ha marcado De por vida Señor Mi vida será marcada El día de hoy Cierre sus ojos Conmigo un segundito